A partir de hoy cocina los frijoles negros de esta manera, te encantarán. Comenzamos escogiendo los frijoles para retirar piedras y demás basuritas que pueda traer. Pasamos los frijoles por agua para retirar todo el polvo o tierra. Ponemos la olla a fuego alto para que comience a calentar y agregamos unas dos cucharaditas de aceite vegetal, un cuarto de cebolla y dos chiles de árbol. El chile es opcional, si quieres puedes omitirlo. Después agregas los frijoles, vas a dorarlos un poco durante unos dos minutos. Después retiras los chiles, si es que los pusiste, y agregas agua suficiente. Para cocer un kilo de frijol, nosotros le ponemos 5 litros de agua. De todas maneras, el agua va a disminuir. Sazonamos con la mitad de una cebolla grande, 4 dientes de ajo grandes, una rama de pasote y una cucharada grande de sal. Tapamos y dejamos hervir durante unas dos horas. Pasado el tiempo, revisamos los frijoles deben de estar suaves, tanto de afuera como de adentro. Así que tienes que partir un frijol para darte cuenta. Si aún están duros, deja cocinar media hora más o el tiempo que sea necesario. Estos frijoles ya están listos y tienen un delicioso sabor. Sígueme para más. Estos frijoles ya están listos.